Música 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 Es que sos un angelito del cielo Música Sube, sube, sube El que lucha, sube El que aguanta el dolor Sube, sube, sube El dolor, sube Y te arranca el corazón Porque ya no podemos vivir de consuelo Es que sos un angel caído del cielo Por eso, 103.1 Porque algo tira y tira desde atrás Algo tira y hace funcionar Algo tira Algo, algo más Música 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 Música